Gracias, Paula. Bueno, por estos días tuvimos la visita en Seattle de un personaje interesante con un talento muy especial, misterioso para muchos, intimidante para algunos, pero sin duda alguna siempre entretenido. Esta es la reacción que recibe Mauricio Jaramillo cuando demuestra su don especial. Yo diría que verde, no sé. ¿Sí es o no? Nadie, a menos que sea otro mentalista, sabe cómo él dobla cubiertos, adivina palabras y colores, pero como sea, sabe bien lo que hace. Desde niño, desde los 5 o 6 años he estado practicando la telequinesis, que no es real, pero siempre me ha gustado la idea de engañar a la gente y jugar con la manipulación de percepción. De pequeño cuenta que se mudó con frecuencia de país y no tuvo una infancia como la de muchos de nosotros en un vecindario y con amigos, así que tuvo tiempo para estudiar y practicar su pasión, el mentalismo. Esto no es un don, esto no es sobrenatural, es magia. Algunas cosas son su gestión, algunas cosas son manos rápidas y otras cosas. Acá, una muestra de esas otras cosas. Quiero que pienses en alguien. Un nombre de alguien, no lo digas. Voy a tratar de leer tu mente, ¿ok? Luego Mauricio comenzó a hacer lo suyo y a fijarse en lo que él llama micro reacciones. Pensa primero si es hombre o mujer. Hombre, mujer. O estándar de leer tu músculo. Hombre, ok. Siento menos resistencia acá. Esto es como una mujer. Creo que es una mujer. Y siguió leyendo la mente. Es importante para ti ella. Estuvo hace poco en un viaje, regresó. Y ahora lo más difícil. Es una N o M. Ok, sigue la próxima. Letra por letra y... Ok, si ella fuera a aparecer acá en este momento y yo la saludara, diría... Hola, Melanie. ¿Sí? ¿Sí es? Sí. ¿En serio? La reacción es siempre de gran sorpresa. Eso fue realmente impresionante. Yo, ¿qué? Hasta nuestra compañera de cómo, Connie Thompson, puso a Mauricio a prueba no una, ni dos. Esto es un test psicológico. Esto es psicológico. Uno más. Uno más. Uno más. Wait. ¿Listar? ¡Cony! Mauricio nunca se equivocó. Y cuando no son colores o nombres, él también adivina las claves de los celulares. Yo creo que esa es tu clave. ¿Piensan en el último número? Ni mi esposa no sabe la clave. Por eso sorprende más. Es sorprendente, ¿verdad? Sí. Bueno, y miren cómo me dejó el tenedor de mi almuerzo. Un talento realmente especial. Y es posible que el próximo año este mentalista regrese a Seattle a presentarse en eventos públicos. Así de que les estaremos contando cuándo y dónde. ¡Gracias! ¡Gracias!